De Amor De Amor en los sierros de Tureja De Amor escucho la triste queja De Amor lejos de mi corazón Diciendome así Con su dulce canción Amapola Lindísima Amapola Será siempre mi alma tuya sola Yo te quiero Amada niña mía Igual que ama la flor Por la luz del día Amapola Lindísima Amapola No seas tan ingrata Y amame Amapola 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!